Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hablar de la segunda temporada de Eclipses del 2023. El tiempo pasa volando y ya está iniciando la segunda temporada de Eclipses. Inicia con la luna nueva en Virgo que vamos a tener el 14 o 15 de septiembre dependiendo del lugar del mundo en el que estamos y se va a extender hasta el 13 de noviembre que finaliza con la luna nueva en el signo de Escorpio. Cada temporada de Eclipses son procesos que tenemos cada año, dos veces al año, en donde nosotros venimos en un proceso interno, venimos haciendo tomas de conciencia, venimos autoindagándonos, venimos conociéndonos y de repente todos esos procesos que vamos elaborando a lo largo del año, cuando inician las temporadas de Eclipses, esos procesos se aceleran porque los Eclipses se tratan de eso, se tratan de hacer espacio, limpieza, corte, algo que ya cumplió su ciclo en nuestras vidas, tiene que irse porque es la única manera que podemos hacer espacio para algo mejor, algo nuevo, algo más alineado, más acorde a nuestra esencia. Obviamente, los procesos de los Eclipses suelen ser incómodos, obviamente también hay que ver cómo los Eclipses de esta temporada van a impactar en nuestra propia Carta Natal, qué eje de casas, qué áreas de la vida van a estar activando estos Eclipses, cómo se van a desenvolver en nuestra Carta Natal en particular, porque de eso va a depender el impacto concreto que puedan tener en nuestras vidas. Pero, más allá, o sea, sin siquiera tener que conocer nuestra Carta Natal, ya sabemos que dos veces al año, esta es la segunda oportunidad del 2023, el cielo nos va a decir, lo que sobra hay que sacarlo de nuestras vidas. La mayoría de nosotros, seres humanos, como todavía el ego está demasiado fuerte en nosotros, la mayoría nos cuesta mucho soltar, nos gestionamos bien los cambios que vienen impuestos desde fuera. Es como que nos gustaría que la vida se mantuviera estática, tal cual nosotros queremos. Los que decimos nos encantan los cambios, sí, nos encantan los cambios que nosotros generamos. Pero cuando nos viene la sorpresa de afuera, cuando esa sorpresa incluso nos puede llegar a incomodar, hay que ver cuánto nos gusta y cuánto sabemos adaptarnos a eso que la vida pide de nosotros, a esos aprendizajes que necesitamos extraer en este momento, cuánto gestionamos y sostenemos la incertidumbre y cuán dispuestos estamos a hacer esos pequeños o grandes vuelos que las temporadas de eclipses piden de nosotros. Esta temporada de eclipses, bueno, se da con Libra siendo Nodo Sur. Va a ser el primer eclipse que vamos a tener en Libra después de muchos años y va a ser el último eclipse también en el signo de Tauro. Tauro viene siendo Nodo Norte desde hace, desde el 2021. Entonces, desde el 2021 venimos haciendo un proceso de catarsis, de depuración y de empoderamiento en lo que respecta al eje Scorpio-Tauro de nuestra Carta Natal, esas áreas de nuestras vidas. Este eclipse en Tauro finaliza un proceso de 18 meses que se fue desenvolviendo en este eje. Entonces, también eso es algo muy interesante. Pero bueno, comencemos por el principio, ¿sí? La segunda, la luna nueva en Virgo, que tenemos el 14-15 de septiembre, da comienzo a la temporada de eclipses. De esta luna nueva hay un video subido al canal de YouTube. Es una maravillosa oportunidad para sembrar y construir nuevos hábitos y sostenerlos, pero desde la coherencia interna, desde la conciencia de unidad, con responsabilidad, tanto por nuestro interior, responsabilidad hacia nosotros mismos, con nuestro mundo interior, y eso va a hacer que seamos responsables hacia la afuera con las circunstancias que construimos para nuestras vidas. Ahora, más allá de lo que representa concretamente esta luna nueva, que además, al ser en Virgo, no solamente es una oportunidad de siembra, es una oportunidad de limpieza, la limpieza anterior a los eclipses, el compromiso anterior a los eclipses. Todavía no empezó la parte más movida. La parte más movida se va a dar durante el mes de octubre, que va a estar muy cargado energéticamente, y ahí es donde se van a catalizar todos estos procesos de muerte, renacimiento, transmutación, transformación y empoderamiento. Esta luna nueva inaugura, entonces dijimos, la temporada de eclipses. Los eclipses que vamos a tener durante esta temporada se dan, el primero va a ser en Libra, va a ser un eclipse de Sol, y el segundo va a ser en Tauro, y va a ser un eclipse de Luna. Y lo particular es que ambos signos están regidos por el planeta Venus, es decir, Venus va a ser protagonista también de esta temporada. Va a regir, va a disponer a Libra, Libra siendo nodo sur, y va a disponer a Tauro, Tauro siendo nodo norte. ¿Y dónde va a estar Virgo? ¿Qué va a estar? Eh, perdón, bueno, ya les adelanté. ¿Dónde va a estar Venus para el momento de los eclipses? Va a estar en Virgo. Venus va a estar con ganas de aplicar la mente para comprender qué me sirve, qué no me sirve, lo que no me sirve, hago limpieza, lo que me sirve, lo cultivo, pongo los pies en la tierra, manos a la obra, planifico y construyo, y me hago responsable de construir la realidad que quiero. Sobre todo en lo que respecta a temas venusinos, temas Tauro y temas Libra, que ahora vamos a hablar un poquito de cada una de estas cosas. Sepan que todo lo que vamos a hablar en este video va a complementarse con una guía de supervivencia para los eclipses que está disponible para adquirir de inmediato en mi sitio web. Tiene un precio muy accesible. Dejo aquí abajito el enlace para que puedan acceder y descargarla. Y también lo voy a colgar en alguna tarjetita por aquí arriba. Tiene un precio muy accesible y realmente es una herramienta muy oportuna que le podemos sacar mucho jugo si lo que queremos es sacar el aprendizaje de las experiencias incómodas quizás que nos van a tocar vivir durante esta temporada de eclipses. En la guía esa lo que hacemos es hablar un poquito de la temporada de eclipses a nivel general. Hacemos diferencia entre un eclipse y el otro porque no es lo mismo un eclipse de sol que un eclipse de luna. Tienen efectos diferentes en nuestras vidas. Y también hacemos un análisis de cómo impacta cada uno de los eclipses en nuestra carta natal en función del área de la vida donde están sucediendo. Bien, pero no solamente Venus está en Virgo. ¿Qué sucede además? Que Venus viene de un proceso de 42 días de retrogradación en el signo de Leo y acaba de renacer unas semanas antes de la apertura una semana de hecho antes de la apertura de la temporada de eclipses. Venus acaba de ponerse directa en Leo renacer como estrella de la mañana y va a estar con ganas. O sea, es una Venus una afrodita interna mucho más madura mucho más consciente de sí misma que sabe mucho mejor lo que quiere que sabe mucho mejor cuál es su rol en la generación de las dinámicas vinculares que le gustan y también las que no le gustan. Es una Venus que comprende que en toda relación hay 50 y 50% de responsabilidad que lo que no me gusta del otro habla de mí y viceversa también lo que al otro no le gusta de mí habla de él. Entonces es una Venus que tiene que comprendió que si quiere relaciones en donde se sienta priorizada y celebrada tiene que empezar por priorizarse y celebrarse porque si yo no soy mi prioridad en mi vida si yo no me doy espacio para mi deseo para ser sanamente egoísta para hacer lo que quiero si yo no soy mi prioridad ¿cómo puedo esperar que mis vínculos me prioricen? Al mismo tiempo si yo no estoy en conexión con mi deseo tampoco voy a saber reconocer el deseo del otro va a ser simplemente una proyección de mis cuestiones reprimidas entonces Venus hoy esto lo sabe y ahora que lo sabe y ahora que está conectada con su parte más genuina más auténtica tiene ganas de manifestar esa autenticidad en la tierra en el mundo en la dualidad entonces conecté con mi don conecté con lo auténtico en mí conecté con mi brillo genuino me di cuenta de que me celebro me priorizo me amo y ahora Venus pasa el signo de Virgo y se va a quedar en Virgo durante toda la temporada durante no la temporada de eclipses sino el 14 de octubre y el 28 de octubre Venus va a estar ahí todavía en Virgo cuando van a tener lugar los eclipses y entonces esa Venus ya de por sí los eclipses hablan de limpieza porque algo se tiene que ir en nuestras vidas y una Venus en Virgo tiene la escoba en la mano y no aguanta no puede esperar porque vino con toda la energía de Leo que Leo quiere las cosas ya ahora que me di cuenta no puedo esperar para limpiar y a veces la limpieza viene acompañada de un duelo porque a veces nos toca dejar a ir algo que algo que estamos apegados algo que llevamos mucho tiempo en esa relación o en estas circunstancias o funcionando de esta manera o desenvolviéndonos de cierta manera en una relación por ejemplo o comportándonos de cierta manera en nuestra vida y ahora que tenemos que dejar ir esa vieja versión de nosotros por las buenas o por las malas siempre va a haber un duelo que hacer y ahí es donde radica la importancia de conectar con el sentido de la dificultad porque ¿qué pasa? vivimos en un mundo dual venimos a hacer aprendizajes ahora qué difícil resultan esos aprendizajes cuando uno no comprende el sentido de la experiencia cuando no comprendo bueno directamente no puedo aprender porque si no comprendo el significado de las circunstancias incómodas que me tocan vivir muy fácilmente puedo caer en el victimismo y pensar que qué mala suerte tuve que me tocó vivir esta relación o esta situación o este trabajo y no me doy cuenta de que soy una potencia creadora en mi vida de que yo tengo responsabilidad sobre aquello que construyo todo esto lo venimos hablando en los últimos vídeos que subimos al canal porque obviamente el cielo nos está preparando para lo que se viene porque una temporada de eclipses tenemos dos opciones para vivirla de hecho van a ver en muchos canales de astrología más tradicional o quizás han escuchado en otro momento que los eclipses hay gente que les tiene miedo que bueno no hagas cosas el día del eclipse el eclipse puede traer una pérdida en este ámbito en este otro y la gente pero porque claro ¿cómo se fue formando la astrología tradicional? la astrología tradicional se fue formando hace muchísimos muchísimos años cuando el nivel de conciencia colectivo de la humanidad era diferente y se fue formulando mediante la observación bueno me doy cuenta que cuando pasan estos eclipses pasan estas cosas entonces los eclipses son malos son procesos negativos y de ahí viene nuestro miedo de ahí y también es un espejo de nuestro miedo a la pérdida en general de nuestra dificultad para dejar ir las cosas para aceptar que las etapas se terminan de nuestro miedo a la muerte también pero no hay necesidad de vivir los eclipses de esta manera sí hay procesos que son dolorosos y a veces el dolor en esta vida es inevitable porque es parte de la dualidad pero yo elijo qué voy a hacer con ese dolor si yo me apego a lo que es si yo me resisto de aprendizaje si yo me posiciono como víctima o si yo pretendo que el otro cambie porque pienso que la responsabilidad de lo que me pasa está afuera ahí es cuando sufro ahí es cuando no me apropio de mi proceso evolutivo sufrir es opcional y además no solamente es opcional sufrir es egoísta porque si yo en lugar de atravesar el dolor con dignidad con la apertura mental y por lo menos la predisposición para hacerme la pregunta a ver qué me quiere enseñar esto qué es lo bueno que puedo capitalizar de esta experiencia cómo me puedo empoderar a través de esta dificultad que me toca vivir si yo ni siquiera me abro a esa posibilidad sufro y cuando sufro sumo dolor al mundo y el mundo ya tiene suficiente dolor para qué vamos a sumar más si como es adentro es afuera y si lo que me pasa a mí es lo que lo que yo le o sea mi estado interno mi frecuencia vibratoria es lo que yo aporto al mundo entonces yo difícilmente voy a poder construir paz a mi alrededor si internamente vivo una guerra vivo en conflicto entonces no hay necesidad de sufrir durante los eclipses sufrimos cuando nos resistimos al proceso y esa es la diferencia entre la concepción de cómo se interpretaban los eclipses para la astrología tradicional antes y cómo cómo tenemos la posibilidad de interpretarlos ahora pero la decisión es nuestra y es nuestro libre albedrío porque si yo fluyo con lo que la vida me propone incluso de las circunstancias difíciles puedo sentir agradecimiento porque me ayudaron a hacer un aprendizaje que quizás no hubiese hecho de otra manera entonces puedo decirte gracias puedo decirle gracias a la vida puedo agradecer a la persona que tengo enfrente y desde la gratitud puedo construirme en abundancia en esta vida pero la decisión es mía entonces el mensaje que les quiero transmitir es que se vienen tiempos donde los aprendizajes se aceleran nosotros venimos de un tiempo ya trabajando ciertas cosas dándonos cuenta de cosas bueno cuando se inicie la temporada de eclipses durante todo este periodo vamos a notar que los aprendizajes se van a acelerar porque es momento de catarsis es momento de que todo va cayendo en su lugar nos guste o no nos guste por eso es tan importante comprender la herramienta para nosotros para vivirlo de otra manera tan importante comprender el sentido de la experiencia tan importante entender que todo lo que sucede es para nuestro mayor bien es para el bien de nuestra alma quizás el bien de nuestra alma no coincide con lo que con el deseo de nuestro ego y bueno está bien a veces lo que es malo para el ego puede llegar a ser bueno para el alma si uno sabe capitalizar el aprendizaje y la experiencia entonces venimos con esta Venus dispositora de los eclipses madura que reflexionó que ganó confianza que ganó responsabilidad sobre su propia vida también Venus va a estar renacida y en Virgo invitándonos también porque fíjense Libra es nodo sur de esta temporada de eclipses y el nodo sur siempre lo que hace es durante los 18 meses que se posiciona en un signo Libra está haciendo nodo sur desde mediados de julio del 2023 durante los 18 meses que Libra va a ser nodo sur el nodo sur va a exponer la sombra de Libra ¿cuál es la sombra de Libra? bueno Libra es un signo una energía arquetípica orientada hacia lo vincular y aquí no importa si tenemos planetas en Libra o no porque todos llevamos a los 12 signos adentro nuestro y si pretendemos vivir una vida más equilibrada más en paz necesitamos integrar las dos experiencias arquetípicas de la vida entonces todos vivimos Libra no importa si tenemos planetas ahí o no o tenemos el ascendente todos vivimos esta energía y lo que el nodo norte nos va a mostrar es la sombra Libriana la sombra de la sobre adaptación la sombra de sonreír cuando en verdad estoy enojado la sombra de dejar que otros decidan por mí la sombra de la sombra de como dice Stephen Forrest la ser políticamente correcto cuando en verdad necesito marcar un límite a veces Libra es el símbolo de la diplomacia y está muy bien ser diplomático pero la diplomacia no tiene que ser respetuosa mejor dicho de nuestra realidad interior de nosotros si yo para evitar conflictos soy extremadamente diplomático pero en esa diplomacia me dejo de lado sacrifico mi deseo me sobre adapto a los demás puedo pensar que lo hago porque soy muy buena puedo pensar que sumo algo bueno a la relación porque le hago espacio al otro pero en verdad lo que hago es generar desequilibrios en la relación el eje Aries Libra es el eje vincular y lo que nos llama a construir son relaciones recíprocas en paridad donde no hay ninguno que esté por encima ni por debajo del otro donde podamos generar una sana interdependencia y construir un proyecto en común que sea también respetuoso de cada uno como individuo pero cuando vivimos Libra de forma desbalanceada las relaciones se convierten en relaciones jerárquicas donde hay el deseo de uno que predomina por sobre el deseo del otro o la necesidad de uno que ocupa más espacio que la necesidad del otro hay un desequilibrio de Libra también es la falta de reciprocidad en las relaciones cuántos de nosotros sentimos que invertimos más tiempo energía dinero que invertimos más lo que sea que le ponemos más a la relación que el otro que la pareja cuántos de nosotros damos más de lo que recibimos y para qué aceptaríamos generar vínculos que los sentimos faltos de reciprocidad y bueno por lo general los aceptamos porque tenemos heridas internas que todavía no hemos podido sanar y no hemos podido gestionar y la idea de los eclipses y de todo este proceso de 18 meses de los nodos transitando por el eje Aries Libra es que observemos cómo están nuestras relaciones cómo están nuestros vínculos que tengamos la oportunidad de correr el riesgo Aries que es nodo norte el riesgo que implica priorizarme en mis relaciones y que encontremos la forma de vivir vínculos en donde se puedan hacer las dos cosas en donde yo pueda ser yo misma pueda conectar con mi deseo en donde yo me priorice en donde pueda ser sanamente egoísta y desde ahí desde elegirme primero puedo construir con el otro percibiendo también su deseo una relación donde haya equilibrio donde haya reciprocidad donde ninguno de los miembros se resienta por el rol que el otro ocupa o deja de ocupar porque la sombra de libra tiene que ver con eso cada vez que yo cedo lo que no quiero ceder cada vez que hago cosas por los demás para que me amen para que me enloquecea cada vez que yo hago de todo por el otro me puedo convencer que lo hago de forma desinteresada pero es mentira tarde o temprano al otro le voy a pasar la factura se la puedo pasar a través de de forma directa mira todo lo que hice por vos y así me pagás pero a veces tenemos formas muy sutiles de pasar la factura a veces la pasamos a través de victimizarnos o hacer sentir culpable al otro ay yo te acompañé acá con tu mamá y vos no me acompañás a mí a vos te parece que yo me merezco esto ¿cuántos de nosotros manipulamos en la relación? la manipulación si bien no es un tema la asociaríamos más con el arquetipo Scorpio que con el arquetipo Libra bueno las energías se entremezclan si uno siempre que doy de más siempre que hay una falta de reciprocidad las dos partes del vínculo acumulan resentimiento que puede ser consciente o inconsciente el que da de más se resiente por cada vez justamente que se traicionó a sí mismo en la relación y que no recibió lo mismo a cambio entonces me resiento pero el que recibe de más y devuelve poco también se resiente porque porque queda en deuda en esa relación porque se empieza a sentir indigno porque no tiene ganas de devolver todo lo que la otra persona le da entonces se pierde el equilibrio en las relaciones y tarde o temprano o el vínculo se vuelve insatisfactorio o el vínculo termina porque no hay equilibrio en esas relaciones y Libra integrar Libra es integrar el símbolo de la balanza ahora si la balanza está desproporcionada estamos frente a la sombra de Libra y esto es muy importante de observar porque Venus dispositora del nodo sur que está en Libra dispositora del primer eclipse que es el 14 de octubre que va a ser de sol en Libra Venus va a estar en Virgo y Virgo no se anda con rodeos Virgo mira esto funciona esto no funciona lo que no funciona afuera estoy preparada estoy esperando ahí con la pala y el trapo y la escoba para limpiar lo que se tiene que ir Virgo se pone a trabajar y Virgo Venus mejor dicho que está en Virgo como ahora está más segura de sí misma tampoco va a tener tanto problema en sacar lo que estorba de su vida y acá hay que comprender que lo que estorba de nuestra vida no necesariamente es la otra persona lo que estorba es mi forma de vincularme mi forma de construir relación mi forma de vincularme conmigo misma porque al final la relación que tengo conmigo misma que representa mi autoestima Venus condiciona todo el resto de las relaciones que yo vivo afuera y eso es lo que tengo que limpiar puede que se termine un vínculo sí puede que se termine un vínculo o capaz hacemos el trabajo y vivimos una crisis porque cada cambio y cada limpieza implica una pequeña crisis pequeña o grande pero salimos fortalecidos y la relación se profundiza y construimos otro nivel de intimidad y para esto vamos a tener que ser valientes Nodo Norte en Aries es momento de hacer lo que nos da miedo no queda otra no tenemos otra opción sino nos vamos a refugiar en nuestros miedos evitar esa conversación incómoda incómoda evitar tomar las decisiones que queremos tomar y al fin y al cabo vamos a pagar un precio muy alto que es el precio de vivir en la sombra del otro es el precio de es el precio de no apropiarme de mi propia vida y lo mismo también si estamos en el otro extremo si estamos en el en el narcisismo donde no percibimos las necesidades de los demás esto también es un exceso esto también va a tenderse a moderar de una manera u otra durante la temporada de eclipses imagínense siempre que hay una persona con tendencia a la sobreadaptación hay otra persona que está en la polaridad complementaria y se juntan porque de lo contrario no habría relación así funciona entonces yo quiero darlo todo voy a encontrarme con una persona que quiera tomarlo todo y devolver muy poco ahora ¿qué pasa cuando esa persona que da todo se da cuenta desde dónde lo estoy dando se da cuenta de qué heridas tiene que sanar para dejar de comportarse de esa manera ¿qué va a pasar? que va a empezar a decidir distinto actuar distinto y va a forzar un cambio por las buenas o por las malas o sea le guste o no le guste cuando yo estoy en una relación y uno de los miembros empieza a cambiar su nivel de conciencia y actuar diferente fuerza a que el otro miembro de la relación cambie y acá es donde se va a producir la crisis ¿por qué? porque a ese otro miembro de la relación puede que no le guste estoy rompiendo el contrato puede que no le guste esta nueva versión de mí y ahí es donde yo voy a tener que ser valiente y priorizarme porque esto es lo que yo quiero esto es lo que yo elijo si es con vos buenísimo construyamos juntos y si no tenés ganas de acompañarme en este proceso no pasa nada te súper agradezco el aprendizaje que me regalaste porque sin vos jamás hubiera podido tomar conciencia de esto entonces al otro hay que agradecerle hay que desearle lo mejor no hay que jamás terminar una relación estando resentidos si hay resentimiento ese vínculo no terminó si hay resentimiento tarde o temprano se va a manifestar de alguna manera en mi vida a través de circunstancias externas entonces no importa si la relación sigue y se construye mejor o si termina que sea siempre con gratitud que sea siempre con humildad con apertura hacer el aprendizaje y también comprendiendo el rol del otro en nuestras vidas que no está acá por casualidad está acá para enseñarnos algo entonces los procesos de catarsis que en general hay que mirarlos durante toda la temporada de eclipses porque no es que el día del eclipse pasa algo y yo acá ya aprendí todo hice la catarsis hice el duelo no sucede de esa manera son procesos entonces antes de hacer la evaluación de cómo los eclipses impactaron en nuestra vida mínimamente tenemos que esperar para que termine la temporada de eclipses pero lo que sí sabemos es que los eclipses son momentos de catarsis y los puntos más fuertes de esta catarsis son justamente cuando suceden los eclipses el 14 de octubre que tenemos el eclipse de sol en Libra eclipse de nodo sur y el 28 de octubre que tenemos el eclipse de luna en Tauro nodo norte último de la serie hay una distinción que igual lo vamos a ir haciendo en los vídeos del canal a medida que vaya subiendo hay una distinción entre el impacto que tiene un eclipse de sol y un eclipse de luna porque el eclipse de sol por lo general lo que hace es un momento de corte es un momento de corte abrupto en el área de la vida donde se produce el eclipse ¿por qué? porque tengo que hacer espacio para algo nuevo para algo que tengo que sembrar con la mayor conciencia posible y eso implica que una forma de vivir la energía Libra nuestra carta natal y la energía del área donde se produce el eclipse una forma de vivir esa energía cumplió su ciclo y ya está estorbando entonces esa vibración baja tiene que desaparecer lo que sea que sea para que yo pueda ponerle mucha conciencia a la vivencia de esta área de la vida lo que termina pasando es que cuando se produce un eclipse de sol se hace como un vacío en esa área de la vida vamos a sentir que algo dejó de hacernos sentido que algo se perdió una pérdida real o simbólica y después con el tiempo vamos a tener que llenar ese vacío con mucha conciencia y ahí es donde vale la pena que estemos predispuestos a extraer el aprendizaje porque desde la comprensión puedo construir con mayor abundancia puedo llenar ese espacio con luz, paz, amor conciencia con lo que realmente me resuena y quiero para mi vida no con cualquier cosa el eclipse de luna que es el segundo de la temporada es el eclipse que vamos a tener de luna en Tauro el 28 de octubre funciona de forma diferente porque el eclipse de luna significa que el sol y la luna están enfrentados en oposición entonces activan dos áreas de la vida activan un eje de casas la casa donde está la luna la zona Tauro en nuestra carta natal va a sufrir una pérdida real o simbólica un proceso de duelo algo que ya realmente ahí de la forma que estaba viviendo los asuntos de esa casa o la cuestión relacionada con la energía Tauro de la carta natal no me sirve más algo de ahí se va y a través de hacer un espacio en el área de la vida donde está la luna es que el área opuesta el área donde se encuentra el sol los asuntos de esa casa y de ese signo Scorpio y la casa la zona Scorpio en nuestra carta natal se van a potenciar implica una cierta pérdida en el área donde está la luna y una cierta ganancia en el área donde está el sol no se preocupen que voy a hacer para cada eclipse un video signo por signo casa por casa mostrándoles qué asuntos van a ser los que van a vivir una cierta pérdida y dónde vamos a tener que llenar un vacío y también dónde se va a producir una ganancia o una potenciación energética así que no hace falta que lo sepan no hace falta que tomen apuntes en este video pero sepan también que esto está muy explicado detalladamente más de lo que podemos hacerlo en unos videos de YouTube porque es lo que permiten las redes sociales está muy detallado en la guía astrológica para los eclipses que está disponible para adquirir de inmediato en mi sitio web link aquí debajo la guía está buenísima porque en el fondo también sirve no solamente para analizar el impacto en tu propia carta en nuestra propia carta natal sino amigos y hijo pareja podemos ver la carta natal de todos así que bueno es una herramienta interesante también algo que la mayoría ya saben porque vienen viendo mi canal pero les voy a recordar para sacar el mejor jugo de la temporada de eclipses y del proceso de los eclipses no solamente está esta guía astrológica sino que también está disponible desde hace un tiempo el curso online completamente pregrabado lo adquieren y está disponible inmediatamente tiene apuntes escritos tiene un whatsapp un grupo de whatsapp para compartir dudas donde se hace soporte de cualquier duda que puedan surgir y este curso se trata justamente del aprendizaje tanto a nivel general que traen los 18 meses de nodo sur en libre y nodo norte en aries como el aprendizaje de los eclipses en nuestra carta natal en función de dónde estamos recibiendo eclipses de nodo sur y dónde estamos recibiendo eclipses de nodo norte no hace falta saber ningún tipo de conocimiento astrológico porque todo está explicado de cero en ese taller si saben buenísimo y también está el taller complementario el taller el curso gratuito de astrología evolutiva donde también se pueden valer de ese curso para complementar el aprendizaje de este taller o si hay alguna duda o algo que necesitan un refuerzo como para entender por ejemplo qué significa un signo o qué significa un planeta en el link aquí en la descripción aquí debajo van a poder acceder tanto a los talleres online que están disponibles voy a dejar otro link para descargar la guía y un tercer link que es el del curso gratuito de astrología evolutiva que si no están registrados se pueden registrar está muy bueno muy completo y lo voy actualizando con el tiempo así que eso es básicamente lo más importante que tenía ganas de contarles hoy me quiero fijar porque anoté las fechas clave que se las voy a dar para que sepan igual tranquilos que yo les voy a ir avisando voy a ir subiendo videos están los tránsitos semanales voy a subir los videos para cada eclipse pero las fechas clave de esta temporada son entonces 14 y 15 de septiembre luna nueva en Virgo que inicia la temporada de eclipses 29 de septiembre luna llena en Aries es la última luna llena antes de los eclipses muy potente porque en Aries es donde está el nodo norte y las lunas llenas en Aries suelen ser muy impulsivas a nivel emocional así que también muy interesante el 14 de octubre tenemos el primer eclipse de la temporada el eclipse de sol en Libra va a estar muy interesante también el 28 de octubre el eclipse de luna en Tauro última de las último de la serie cierra un gran ciclo de cosas que se estuvieron removiendo en nuestras vidas durante los últimos años y el 13 de noviembre tenemos la luna nueva en Scorpio que es la que cierra le pone el moño a la temporada de eclipses y es ni más ni menos que en el signo de Scorpio que aunque no sea un eclipse todo lo que sucede en Scorpio siempre es intenso a nivel emocional así que nada gracias por acompañarme hasta acá feliz temporada de eclipses para todos estemos predispuestos para hacer los aprendizajes para hacer la catarsis que el cielo nos pide y sepamos que todo lo que pase o deje de pasar lo que se termina o lo que nace durante la temporada de eclipses está siempre predispuesto para nuestro mayor bien y para nuestra mayor evolución dicho esto gracias por quedarse hasta acá como siempre les recuerdo suscríbanse al canal activen la campanita compartan este video con alguien a quien le pueda interesar déjenme un comentario aquí abajito así YouTube sigue recomendando mi contenido me ayudan a transmitir el mensaje y colaboran con los videos que subo al canal y demás gracias feliz temporada de eclipses para todos y nos vemos prontito en el próximo video